Estamos ubicados aquí, en la nueva área de urgencias del Hospital Escalante Pradilla, donde en promedio se atienden entre 500 y 700 personas al día. Son muchísimas las personas que acuden a diario a este servicio, en este establecimiento de salud. Por esa razón y para atender las inquietudes de muchísimos de los usuarios, es que desde mediados de junio se implementó un nuevo sistema, la contratación de más médicos para la atención de emergencias menores. ¿De qué se trata? Vamos. El 4 de diciembre del año 2017, se inauguró por fin el nuevo servicio de urgencias del Hospital Escalante Pradilla, aunque empezó prácticamente a funcionar unos días previo. Una moderna infraestructura, espaciosa y con más equipo que tuvo una inversión de 6 mil millones de colones. Esta área es la segunda a nivel nacional donde más se reciben pacientes. Al día atienden entre 500 y 700 personas. Pero el tiempo de respuesta no mejoró como se esperaba. Las quejas de los usuarios se mantenían. En cuanto a infraestructura, nosotros avanzamos muchísimo en comparación con el antiguo servicio de emergencias y la mayoría de molestias de todos los usuarios era en cuanto a la gran cantidad de horas que tenían que esperar. Entonces, a nivel institucional, se hizo un esfuerzo, gracias a la dirección regional y a nivel local, aquí en el Hospital Escalante Pradilla, para tratar de hacer un plan remedial. Por esa razón es que se tomó la decisión de elevar la capacidad de recurso humano para la atención de emergencias de menor complejidad entre las 4 de la tarde y las 10 de la noche. El 13 de junio ingresaron cuatro médicos en este horario para la atención de emergencias menores con el objetivo de mantener tiempos de respuesta óptimos y transfirió un médico del segundo turno al primer turno con el mismo fin. La iniciativa surgió al detectar elevada consulta de pacientes en ese horario, por lo que los pacientes catalogados como emergencias menores presentaban tiempos de respuesta prolongados. Que esperaban largos periodos de tiempo en el servicio de emergencias. Entonces se buscó una solución, la contratación de cuatro nuevos médicos que vienen a disminuir toda esta lista de espera. Nosotros tenemos una clasificación que es a nivel nacional, que es la de Zetas. Ve las prioridades de acuerdo a lo que viene cada persona. Estos médicos lo que vienen a hacer es tratar de disminuir siempre los pacientes que son clasificados con una categoría no tanto de urgencias como otros, porque obviamente en un servicio de emergencias se ven primero las prioridades, después se ven otro tipo de patologías que no meritan una atención tan urgente como otras, como pasa en todo lugar. Entonces estos médicos son cuatro médicos que vienen a trabajar de 4 de la tarde a 10 de la noche. Según el procedimiento de clasificación aplicado en los servicios de emergencias, las personas se atienden según la gravedad, de tal manera que en algunos casos de riesgos de vida se atienden primero y los casos de menor complejidad después. En consecuencia, las personas catalogadas de verdes y blanco correspondientes a emergencias menores debían esperar entre tres y cuatro horas para ser atendidos. Es un plan remedial únicamente para emergencias, así a nivel institucional nos dijeron que tenían que ser médicos exclusivamente para el servicio de emergencias. Para el médico de guardia, él va a poner una distribución, prácticamente se va a encargar de los pacientes que tienen más listas, pacientes que son categoría de blanco, amarillo. Son ese tipo de pacientes que son los que realmente los usuarios se quejan más, tienen más molestias y eso es como un plan remedial que nos ha venido funcionando. Esto hace desde el 13 que lo estamos implementando, el 13 de junio. ¿Por qué este horario? Es el horario donde la gran cantidad de personas llegan más de 4 de la tarde, muchos están desde su trabajo y se buscó cuál era la solución. A nivel, las 4 de la tarde empiezan las guardias, entonces siempre la gran acumulación de personas se da a esas horas. Además, en horas de la mañana también se reforzó, tenemos varios refuerzos de médicos también de 7 de la mañana a 4 de la tarde. A las 4 de la tarde ingresa la guardia más los otros 4 médicos que vamos a utilizar, entonces sería una cantidad de médicos buena en comparación con la distribución de la población que hay en el territorio de Brunca, porque no solo es en Pérez Celedón, también recibimos todas las personas que vienen referidas de otros centros médicos del sur. El plan piloto es por tres meses para evaluar el impacto del nuevo recurso en el servicio, tanto en el tiempo de respuesta de atención, así como en la satisfacción del usuario. Y es que precisamente estas decisiones se toman luego de que la Contraloría de Servicios de este nosocomio realizara una encuesta de satisfacción del servicio, donde se indica que el 75% de los casos fueron resueltos en menos de dos horas, el 85% de los pacientes aseguró que la atención había sido excelente y el 100% recibió la información relacionada con el motivo de consulta como clara y comprensible. Estas respuestas eran diferentes antes de la puesta en marcha de este plan. El 31% reportó haber sido atendido entre dos y tres horas, el 36% entre tres y cuatro horas y el 14% señaló haber sido atendido después de cuatro horas. Por esa razón también conversamos con usuarios acá en esta área de emergencias y esto nos indicaron. No, sería muy bueno, claro que sí, que ojalá, que busquen más, porque sí, es muy lento. De hecho, yo hoy tengo rato de estar acá, que era algo poco y todavía apenas vengo saliendo. ¿Cuánto tiempo de esperar? Le digo que hoy tenía como tres horas y media, que era simplemente cambiarme el yeso. Sí. Bueno, mucha gente espera mucho, es bueno que se dé la contratación, entonces, de más personal. Sí, claro que sí, sería muy bueno. Bueno, un servicio muy bueno. Ya mi papá ha sido operado y hoy lo ha entendido muy bien, bien, gracias a Dios. Para mí ha sido muy excelente. Dicen que a partir de junio se contrataron más médicos para esta área. ¿Qué opina usted? ¿Agiliza esto, el proceso? Ya eso sería genial, ¿verdad? Sería algo muy importante, porque entre más médicos hagan más mejor, ¿verdad? Para mí, siempre que he venido, me han entendido rapidito. Pero sí ha escuchado gente que se queja por acá. Sí, es cierto, pero no. ¿Y qué opina usted? ¿Que se dé la contratación de más médicos? Bueno, pues sería excelente eso, claro que sí. Yo digo que es bueno que contraten más médicos, porque es más rápido, ¿verdad? Porque, bueno, nosotros llegamos hoy a las seis y media y hasta ahorita estamos saliendo. Entre más médicos, más rápido. Más ágil el servicio. Sí, eso sería la oportunidad que hay, ¿verdad? Para que vengan médicos y salga uno más temprano. Que la gente también sepa utilizar el servicio. Exacto, sí. Ver que de verdad uno lo necesita, que lo vean rápido ahí. Y que uno necesita las... ¿verdad? El Hospital Escalante Pradilla es el único de referencia regional de emergencias mayores, por lo que la atención de alta gravedad es recurrente, sean accidentes de tránsito, caseros o laborales. Con la implementación de este nuevo sistema, la contratación de estos nuevos médicos, pues esperaría que cada día la atención mejore, acá en el servicio de urgencias del Hospital Escalante Pradilla. Aquí en SNS, vamos a estar muy pendientes también de los resultados de este nuevo sistema. Gracias. Gracias.